¡Mierda! Ya me tienes, ya, ya, cállate, ya, ya, ya. ¿Te vas a callar si o no miras para los mocotes que salieron? ¡Ay, padre! ¡Ave, María Purísima! Ese pecado ha conseguido, padre. Es que debí de haberlo escuchado, padre amado. Pero la voz de ese hombre era tan persuasiva, tan galante, yo que me iba a imaginar que era un instrumento de Satanás, padre. ¿Instrumento de Satanás, Genarito? Sí, padre. Puede ser, Chabela, lo conozco desde hace muchos años. Es un gran hombre, un hombre bueno. Es lo que yo pensaba, padre. Pero ayer en la mañana lo hubiera usted visto y me dice, Chabela, yo sé que tú no eres feliz, Chabela. Yo sé que necesitas aflojar ese cuerpito. Venga pa'cá, pa' que te sientas mojada, Chabela. ¡Óyeme, óyeme! ¡Óyeme! Así me dijo, padre. Te he dicho mil veces que no entres en detalles. Bueno, y luego, ¿qué pasó? Es que me llevó a un lugar de pecado, lleno de hombres y de mujeres. Todos se reían, así, con lujuria, con perversidad, padre. ¡Genarito! ¿Y qué me dices? Chabela, si quieres disfrutar intensamente, te tienes que quitar la ropa, Chabela. Virgen, sabentísima. Pero tú no le hiciste caso, ¿verdad? ¿Te encruigaste? Es que los vi que todos disfrutaban y yo quería probar de eso. Yo sé que hice mal. Pero la carne es débil, padre. Bueno, ¿y luego qué pasó? Pues que el género me agarra de la cintura y me dice... Chabela, ¿tú sabes hacer lo de a perrito? ¿Qué dices? Si quieres, yo te enseño y chabela. Nomás aflójate, ¿eh? ¿Eh? ¿Me pongo el gorrito o nos los echamos a raíz? ¡No! ¡Ónteme! Cuando me di cuenta, yo ya estaba toda mojada. Así se puso el gorrito. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! Así pasó, no se enojen conmigo, padre. Que a Juan, el tuyo siempre te entra en detalles, en detalles. Bueno, ¿y en qué acabó el asunto ese día? Yo no pude soportar aquello, padre. Yo sentí tantas que hay en las albercas para que uno no se ahogue, padre. ¿Todo este tiempo me estabas hablando de una alberca? Sí, padre, es usted que me entendió. No, nada, nada. Ay, chabela, no es pecado meterse en una alberca y nadar de a perrito, ¿no? Malo hubiera sido que salpicaras a la gente. No, 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 no. Tampoco es pecado salpicar a la gente. Mira, chabela, de favor, ya vete, chabela, por favor. Ya, por favor. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, ya, ya, vete, 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 vete. Y si mejor me mandas de misionero al África. Ay, Miriam, mejor mándame. Desaparéceme. Te lo pido, te lo suplico, hazme sordo.